Hablando sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua y dentro de las cosas Yoconda que estamos viendo en estas últimas horas está esta determinación, este decreto de luto nacional de tres días por el fallecimiento del presidente, del expresidente Enrique Bolaños, este ingeniero, empresario, expresidente de Nicaragua que gobernó entre 2002 y 2007 y que falleció a los 93 años de edad este lunes por la noche en su casa de Masaya, ya ha confirmado todo esto por su propia familia y pues está el comunicado y la decisión de honrarlo de esta manera. ¿Qué simbolismo tiene todo esto, Yoconda, en un contexto para Nicaragua como el que estamos hablando en este programa, Yoconda? Mira, este gobierno usa ese tipo de cosas, pero realmente no creo que sientan ningún pesar por la muerte de don Enrique. Yo personalmente sí siento, creo que fue un político bastante honesto y recto. Mira, yo pienso que ese tipo de símbolo de los tres días de duelo lo podemos ver con lo que pasó con Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, el poeta, declararon tres días de duelo y cuando hicimos la misa en la catedral para honrarlo con el cuerpo presente, invadieron la catedral con gente con banderas del frente sandinista, supuestamente hacerle homenaje también, pero empezaron a gritar y a sabotear la misa de tal manera que hubo un momento en que casi tenemos que sacar el féretro de Ernesto fuera de la misa porque se querían abalanzar sobre el féretro y tuvimos que hacer una muralla humana. Yo fui asediada después por unos periodistas de los medios oficiales, nos llamaron traidores, empezaron a gritar traidores, empezaron a gritar cosas, consignas. Fue una misa enormemente, como te diría yo, nos dolió tantísimo a nosotros que un hombre como Ernesto Cardenal, que tenía y hizo de su vida un canto a la revolución y a Nicaragua, tuviera esa despedida cuando pusieron las banderas a mediasta. O sea, declararon ese duelo nacional que no fue realmente ninguna expresión de nada, más que de hipocresía. Y esta vez pienso que es igual. En el caso de Ernesto Cardenal, con quien tuvimos la fortuna de conversar alguna vez para este mismo programa, recuerdo que fue especialmente crítico contra el régimen de Daniel Ortega, pero muy sobradamente contra Rosario Murillo en particular. ¿Qué papel en este contexto está jugando la vicepresidenta, Yoconda? La vicepresidenta tiene una fama y la conocemos nosotros que fuimos sandinistas, de ser una persona muy impulsiva, muy vengativa. Y, por ejemplo, los presos que han detenido en estos días del movimiento renovador sandinista, que fue ahora es UNAMO, se llama, son todos antiguos compañeros nuestros de los sandinistas de la guerra contra Somoza. Fueron heroicos, combatientes. O sea, es increíble que uno de ellos, que se llama Hugo Torres, el general Hugo Torres, estuvo en el asalto que logró la liberación de Daniel Ortega de la cárcel. Los MRS, los UNAMOs de ahora, Lidora María, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, son personajes que fueron importantísimos en la revolución en Nicaragua. Y no tienen por qué estar presos porque ni siquiera el partido que ellos representan está participando en la campaña electoral. Este es un acto absolutamente de venganza que nos parece, a mí me parece, que viene de ese, decimos de Nicaragua, traído, de ese recuerdo de esta gente que nos enfrentamos a Daniel Ortega después de las elecciones del 90, cuando quisimos democratizar el frente sandinista y fuimos echados o no fuimos debido a la manera autoritaria en que Daniel Ortega estaba manejando el partido. Te pido ampliar sobre estas personas, ya lo has definido, estamos hablando de figuras, pues yo he dicho icónicas de la revolución sandinista, lo acabas de mencionar, Hugo Torres, bueno, pues Ortega tendría en todo caso que tenerle pleitesía y hasta cierto sentido agradecimiento a estas figuras que formaron parte precisamente de esa revolución sandinista. Y bueno, pues hoy lo que estamos viendo es una postura de represión hacia ellos al detenerlos y tenerlos en ese momento en esta circunstancia. Hugo Torres en particular, como dices, el papel, la actividad directa dentro de la revolución sandinista, pues hombro con hombro con Daniel Ortega, para decirlo claro, en el campo de batalla. Mira, seamos claros, Daniel Ortega no estuvo en Nicaragua durante la insurrección contra Somoza. Daniel Ortega estuvo un poquito de tiempo en el norte del país y luego pasó todo el tiempo en Costa Rica. Realmente los que pusieron el cuerpo para lograr esa revolución fueron gente precisamente como Hugo Torres, como Dora María Telles, como Víctor Hugo Tinoco, que están presos ahorita. Y después, con estas mujeres jóvenes que han participado en todo este tiempo, este periodo en que no estuvo el sandinismo en el poder, crearon este partido, que lo creamos mucho, MRS se llamaba. Incluso Sergio Ramírez fue el primer candidato del MRS. Entonces, estas personas fueron las que hicieron la revolución, las que de verdad hicieron la revolución. Hugo Torres y Dora María Telles fueron el número uno y el número dos de la operación que se hizo en 1978, donde se tomó la Asamblea Nacional de Nicaragua y de donde salió famoso también Eden Pastora. Entonces, esa operación, que fue una operación extraordinaria, fue liderada por Hugo Torres y por Dora María Telles. Ni más ni menos, pues déjame, Yogonda, hacer una pausa y entramos en la parte final del programa. Desde ahorita te pregunto, ¿qué mensaje dejas? ¿Cuál es el llamado que están haciendo al mundo y a los pueblos nicaragüenses? En este caso, a través de esta pantalla, después de la pausa de esa voz. Si yo trato de cambiar este celular,